Para que no sucedan este tipo de cosas, es importante en todo momento entregar todo lo que de ti nazca al ser amado. Es muy importante en todo momento entregar tu buen amor y por eso ahí me gustaría entregarles hoy mi buen amor. De espaldas al mundo de cara al amor desafiando al peligro. Entre beso y beso una hiedra de amor nos abraza hasta unirnos viviendo momentos que no puedo explicar. Amar a bellos momentos que ya son eternos como el verbo amar. Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos. Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo, estrechamente enlazados y llenos de paz. Sintiendo por dentro una luz interior que solo tú me das. Mi buen amor del mundo yo me río por hacer tu cuerpo mío vale la pena vivir. Mi buen amor, mi buen amor, mi buen amor, por alguien como tú vale la pena vivir. Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos. Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo, de espaldas al mundo, de cara al amor. Mi buen amor, sintiendo los sueños, el uno del otro, solos tú y yo. Mi buen amor, del mundo yo me río por hacer tu cuerpo mío vale la pena vivir. Mi buen amor, mi buen amor, mi buen amor, por alguien como tú vale la pena vivir. ��d bullying Por alguien como tú y yo me río por hacer tu cuerpo mío vale la pena vivir.